Sistema Informativo Tabasco presenta el resumen del día. Renuncia a Elsie Izquierdo al PRD La excandidata perredista a la alcaldía de Sentla, Elsie Liria Izquierdo Morales, presentó su renuncia ante el Comité Directivo Estatal del PRD, que encabeza Javier Cabrera Sandoval, señalando que no está de acuerdo con las decisiones que se han tomado al interior de este instituto político. Trabajadores del sed y sinestrado serán reubicados El presidente de la Federación de Trabajadores y Obreros de Tabasco, Edgar Azcuaga Cabrera, confirmó que ninguno de los trabajadores podrá ser despedido o anular el pago luego del incendio en un centro de distribución en la zona de Ciudad Industrial, por lo que deberán ser reubicados o asignados a áreas temporales o definitivas para continuar laborando. Arranca vacunación de rezagados en Comalcalco Con 6.000 dosis de Pfizer, arrancó este día en Comalcalco la vacunación anticovid-19 para atender de manera especial a personas mayores de 50 años y más, que por algún motivo no recibieron en su momento la primera o segunda dosis del biológico. Detienen a 4 por homicidio calificado y robo de vehículo En cumplimiento a distintas órdenes de aprehensión, la Fiscalía General del Estado de Tabasco detuvo a 4 personas relacionadas con los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio y robo de vehículo, con lo que la justicia avanza en el esclarecimiento de sendos casos. Sistema Informativo Tabasco presentó El resumen del día La Fiscalía General del Estado de Tabasco